Fuimos alertados a las 12 y 20 aproximadamente de un incidente en la avenida San Bernardo y la calle Catamarca, por lo cual desplazamos con dos unidades y una vez arribado al lugar nos encontramos con un vehículo, un 206, que circulaba por la arteria, era tripulado por una señora de 45 años y su hijo, un pediátrico de 7 años, y bueno, lamentablemente cayó una rama de unos 8 metros aproximadamente de altura, impactando sobre el vehículo. Gracias a Dios, las personas estaban ilesas al arribo y se hicieron los trabajos de remoción del material y minimizar los riesgos probables, la contención a estas dos personas, pero bueno, sin víctimas, gracias a Dios.